Hola, hola. Esta vez tenemos en el área de sociales otra clasecita, pero esta viene a ser muy, muy conectada con la anterior. Tiene mucha relación con la anterior, donde estuvimos conociéndolo del cantón. Esta vez aquí tenemos funciones y responsabilidades de las autoridades del cantón. ¿Cuáles son esas responsabilidades? ¿Qué es lo que debe cumplir el que representa a nuestro cantón? Así que vamos a conocer. Aquí tengo autoridades del cantón. Son elegidas por votación popular. El municipio es la institución donde trabajan las autoridades del cantón. Entonces, nosotros como cantón tenemos alguien que nos representa, el cual nosotros como pueblo lo hemos elegido por votación para que nos pueda gobernar durante el tiempo que reglamenta a los alcaldes. Aquí tenemos la máxima autoridad del cantón es el alcalde o alcaldesa, vicealcalde o vicealcaldesa, concejadas o concejales. Entonces, este grupo de personas que ha sido elegida por votación popular para que pueda dirigir, organizar y velar por el bienestar de nuestro cantón, que lo hemos elegido nosotros como pueblo, son los que nos representan, alcaldes, vicealcaldes y concejales. Entonces, ellos trabajan en el municipio para que nosotros podamos tener ciertos servicios en buen estado, en buena calidad para que podamos hacer uso de ellos. Entre esos está la responsabilidad que tiene el municipio y el alcalde con nosotros como pueblo. Aquí tenemos, el municipio se encarga de controlar el expendio de alimentos. El municipio se encarga de control de alimentos en los mercados, en que los precios no estén muy altos, en que se expendan o se den productos en buen estado, no dañados. Ese es el control que lleva el municipio, su alcalde, con su pueblo para que pueda consumir productos en buen estado y de buen precio. También tenemos que se encargan de mantener el agua potable para el consumo humano. Ellos, como cabeza de nuestro cantón, deben estar siempre pendientes de distribuir el agua a su pueblo, a su cantón, de que todos tengamos agua líquida vital para el consumo humano y que éste venga siempre adecuado, limpio, que no venga turbio, que no venga sucio. Entonces, de eso se encargan las autoridades del municipio. También de recaudar impuestos. Ellos son los que cobran los impuestos para que de esta forma puedan seguir brindándolos. Como por ejemplo, los de la luz. Ellos cobran impuestos en la luz, en el agua potable, para ellos poder también darnos luz en los postes, alumbrado público, aseo de calles. Entonces, uno de los impuestos que ellos cobran es que pueden también ayudarnos con eso del aseo de las calles. Mantener el alcantarillado, de que el alcantarillado que se encuentra en las calles esté limpio, que esté tapado, para que cuando haya lluvia no haya inundaciones. Y así podamos nosotros, cuando bajen del agua, bajen con facilidad y no lleguen las inundaciones por las lluvias y las alcantarillas tapadas. Todo eso se encarga en el municipio. Y por último, mantener los parques. Los parques del cantón son propiamente arreglados y cuidados por el municipio, por el personal del municipio que el alcalde envía, para que los pinten, los limpien y los mantenga aptos para que todo su pueblo pueda estar en ellos, pueda usar de ellos cuando sea necesario. Entonces, cada una de estas funciones y responsabilidades que tiene que tener nuestro alcalde con nuestro cantón, es muy importante que nosotros, como ciudadanos, lo podamos conocer. Eso es todo, mis niños. Y en relación a esta imagen que tengo aquí, podemos observar nosotros cómo ellos llaman a su pueblo para poder dar a conocer lo que ellos están ofreciendo, para luego ellos ser escogidos por votación popular y ya en su mesa directiva, ellos poder dirigir, organizarse para el bien del cantón. Así que, mis niñas, esto es todo lo que tenemos en relación a las funciones y responsabilidades de las autoridades del cantón. Autoridades del cantón. Cada cantón tiene sus propias autoridades. Son elegidas por votación popular y gobiernan desde la cabecera cantón. Las autoridades que conforman el cantón son Alcalde, máxima autoridad, es elegido por votación del pueblo, dura cuatro años en su poder y administra los recursos. Gobierno municipal. Conformado por concejales y concejalas. Elegido por los habitantes. Su número varía de acuerdo a los habitantes. Su función es, es elegir al vicealcalde o vicealcaldesa, además de ordenanzas que ayuden a la convivencia armónica. Jefe político. Es el representante del presidente en el cantón. Trabaja en conjunto con los tenientes políticos de las parroquias que conforman el cantón. Funciones del gobierno municipal. Sanifican el desarrollo del cantón, se encargan de la realidad urbana, construyen y mantienen espacios públicos, se preocupan de la salud, educación, tránsito y transporte público, prestan servicios públicos, agua potable, alcantarillado, etc. Muchas gracias pequeños, eso es todo por la clase de hoy. Que Dios los bendiga. Un fuerte abrazo.